Hola amigos, bienvenidos a este especial dedicado a los ganadores del Premio al Mérito Empresarial. Se ha vivido una noche de gala, noche especial y aquí están los mejores momentos en este reconocimiento que hace la Universidad Simón Bolívar, los gremios y la sociedad a las empresas que tienen mérito empresarial. La Universidad Simón Bolívar cuenta con 50 años ya de fundada a nivel nacional. Es una institución de alta calidad, no solamente académica, sino también investigativa y gracias a la ampliación de su alcance territorial, cuenta también con una sede en la ciudad de Cúcuta ya con más de 20 años de haber sido fundada. Su misión es transformar la vida, por supuesto de muchos jóvenes, en todo el territorio nacional. ¿Quién más idóneo para darnos la bienvenida a esas palabras de apertura? Que el señor rector, nuestro anfitrión, José Consuegra Bolívar, a quien por favor lo invito al escenario para iniciar toda esta gala tan especial. Un saludo especial a la señora presidenta de la sala general, doña Ana Bolívar de Consuegra, a las autoridades académicas, a los señores líderes gremiales que nos honran con su presencia y compañía, a los señores jurados del premio. Igualmente, mi saludo fraterno a los empresarios, a los que hoy la sociedad colombiana les reconoce su mérito empresarial a través de nuestra alma mater. Asimismo, mi aprecio y cariño a cada uno de los asistentes y a quienes nos ven por medio del canal de YouTube de Mérito Empresarial TV y las redes sociales de la Universidad Simón Bolívar. Estamos viviendo una noche sumamente especial, llena de gratitud, de reconocimientos y, por supuesto, de amistad. Es la tan esperada gala del Premio al Mérito Empresarial que en el año 2023 llega a su decimocuarta versión. En este inmejorable escenario, el Teatro Universitario José Consuegra Jiggin, Templo del Arte, la Cultura y la Academia, que nos proporciona el ambiente propicio para el encuentro virtuoso entre la academia, los gremios empresariales, el sector productivo y la sociedad en general, para resaltar la labor inconmesurable y trascendente que cumple día a día el empresariado nacional. ¡Gracias! 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 Como les mencioné, tantos empresarios y tantas empresas que impulsan el desarrollo de nuestro país, la primera categoría, categoría de innovación. Y los nominados son... Mérito a la empresa innovadora. Nominados Alsec, Alimentos Secos Cotecmar Liquitec Lito Plus Smart Seals Sunny App El ganador al premio a la empresa innovadora es Alsec, Alimentos Secos, SAS. Este es un premio, un reconocimiento para todo el equipo y es una forma de que ellos también sientan que la innovación es algo importante que se respira dentro de la compañía. El segundo ganador en esta categoría, a mérito de la empresa innovadora, Liquitec. Realmente es una compensación a todo el esfuerzo que hemos puesto todo el equipo de Liquitec, el Liquitec como llamamos, para que esto sea una realidad, para que todos esos trabajos que hemos hecho de forma conjunta, por cambiar la realidad de las empresas en Colombia a través del factoring como una herramienta para efectivamente apalancar los ciclos productivos a través de nuestra plataforma que hemos creado con tanto orgullo y con tanto trabajo y además la transformación social que promovemos con todo nuestro proceso interno de innovación social para nosotros es realmente un aliciente para seguir trabajando cada día más duro y por saber que este apenas es el inicio de algo que hemos construido con tanto amor. Así que este premio es para todos los que nos han apoyado, han creído en nosotros y vamos por más. La siguiente categoría es mérito a la sostenibilidad empresarial y los nominados son. Mérito a la sostenibilidad empresarial. Nominados. LITOPLAS. GREMCA Agricultura y Energía Sostenible. Grupo Empresarial en Línea. El ganador al mérito a la sostenibilidad empresarial. GREMCA Agricultura y Energía Sostenible S.A. Para nosotros obviamente es un orgullo haber sido reconocidos como una empresa líder en nuestro sector. Esto nos da, como decíamos hace un momentico, una bocanada de aire fresco para poder seguir con energía y mirando al futuro con optimismo y seguir trabajando duro para sacar el país adelante. Y vamos hoy a destacar la universidad y toda la sociedad a nuestros egresados de la universidad. Líderes que se destacan por su ética, por su compromiso, por su responsabilidad social. Claro que sí. Y los participantes en esta categoría son los siguientes. MÉRITO ALEGRESADO UNISIMÓN Participantes Blanca Rosa Jimérez Díaz Javier Arturo González Morán José Carlos Bandiño Fontalbo Merli Solórzano Yamit Martínez Mendoza Reconocemos el mérito al egresado Unisimón C. de Barranquilla a Yamit Martínez Mendoza. Ser de la Universidad Ciudad Bolívar es sinónimo de alta calidad, es sinónimo de que sales bien preparado, bien formado para enfrentar no solamente las barreras de Colombia, sino del mundo. Porque de hecho, yo soy un ejemplo, pues trabajamos para Speaker and Leaders en Inglaterra y pues trabajamos Universidad de San Simón en Bolivia y en otros países, pues México. Y ya estamos creciendo en la comunidad, en la cual recibimos dos reconocimientos internacionales, en los cuales también obtenemos. Joven Empresario 2023 es para John Cantillo Ruiz. Es un logro para mí y para todos los jóvenes que estamos trabajando en la empresa, soñando con transformar un territorio y recibir este premio básicamente es un espaldarazo al que estamos haciendo las cosas como se debe hacer, porque es como diciendo, sigan por ese camino. La siguiente categoría es el mérito a la responsabilidad social y al valor compartido que tiene tres ganadores y los nominados son. Mérito a la responsabilidad social empresarial y al valor compartido. Nominados. Nominados. Colombiana Kimberly Colpapel. Diallo Colombia. Fundación Puerto de Barranquilla. Fundación Santo Domingo. Organización Clínica Bonadona Prevenir. Tecnologías y servicios contacta. Ganador mérito a la responsabilidad social y valor compartido para Diallo Colombia Y ha sido clave para nosotros el apoyo que hemos recibido con nuestros aliados Y también con los medios para llegar a las comunidades como mucho más vulnerables Nosotros orgullosamente tenemos más de 10.000 jóvenes graduados en este programa Y nuestra red de aliados también les abre las puertas para poder conseguir el primer trabajo El ganador al mérito de la responsabilidad social y valor compartido es tecnología y servicios contacta En este momento estamos creciendo hacia la exportación de servicios Llevando el nombre de nuestra empresa y nuestros agentes que se manejan desde aquí a Estados Unidos Para nosotros es un gran reto y hacerlo además aplicando una responsabilidad social Es el verdadero concepto de valor compartido Tener modelos exitosos, modelos de exportación de servicios, modelos ganadores Pero dándole prioridad a la responsabilidad social empresarial Es nuestro compromiso, seguir generando empleo y seguir creciendo El premio le corresponde a Fundación Santo Domingo Nosotros somos la fundación de una familia empresarial de la familia Santo Domingo Estamos ligados directamente a todas las compañías del grupo Y trabajamos en equipo desde las compañías y la fundación Para llegar a un impacto extendido, a un valor compartido Trabajamos en todo Colombia pero tenemos un énfasis en Barranquilla y en el Atlántico Y seguiremos comprometidos por el empleo, por la formación de talento Y por el crecimiento económico del departamento con inclusión social Damas y caballeros, presentando tributo al gran Joe Arroyo Con ustedes, Chelito de Castro y su orquesta ¡Vacílala, Rosmele! ¡Vacílala, Rosmele! Desde el Caribe, Rosmele! ¡Vacílala, Rosmele! ¡Vacílala, Rosmele! ¡Vacílala, Rosmele! ¡Vacílala, Rosmele! ¡Vacílala, Rosmele! Del Caribe a Flora, bella y encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la novedad y sentirme su mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Esas palmas dicen Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llega a ti cuando tenía mis catorce Primavera y bla 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 Tomé mi resolución Que no sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo Como dice En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a los llanos En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañero, tú ves En Barranquilla me quedo En Carenosa me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra andillana Donde la gente tan grata Puerta de la hoy de la salsa Pa' mi Dios que yo le tengo Que te diga en esta raza Y si a mí me meten huesos En Barranquilla a mí me saca En Barranquilla me quedo En Carenosa me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregono porque te quiero En Barranquilla me quedo En Carenosa me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le trago el temazo Y con usted Chuelito de Castro De Barranquilla con sabor El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria De Barranquilla me quedo ¡Suscríbete al corazón! ¡Hasta suave МУЗЫКА ¡Hasta suave! ¡Hasta suave! ¡Hasta suave! ¡Hasta suave! ¡Hasta suave! En Barranquilla me quedo, me quedo goza En Barranquilla me quedo sabroso y nada más En Barranquilla me quedo, me quedo goza Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo goza Fierra linda y tropical En Barranquilla me quedo, me quedo goza Te juro que me quedo, me quedo goza En Barranquilla me quedo, me quedo goza En Barranquilla me quedo, me quedo goza Te juro que me quedo, me quedo goza Muchas gracias Jóvenes emprendedores, grandes empresarios Gente con iniciativa Todo esto en esta noche de gala Y aquí estamos destacando A los mejores en el premio Al mérito empresarial Más momentos especiales Aquí en Mérito Empresarial Este año el premio es para Victoria Eugenio Ibáñez y Vicky Muchas gracias por todo lo que has dado Para Barranquilla Nosotros tenemos que seguir trabajando En un proceso colaborativo Que definitivamente es lo que nos lleva A estar unidos y alcanzar Muchos más las metas Eso para nosotros es fundamental Y es lo que nos va a hacer muy fuertes Y por supuesto pues Ir de la mano de organizaciones Como en el caso la nuestra Que es Amcham Para poder llegar a escenarios internacionales Y considerar siempre Diversificar los mercados La siguiente categoría es mérito A la empresa industrial manufacturera Y los nominados Mérito a la empresa industrial manufacturera Nominados Espumados del litoral Gráficas del litoral Granos y alimentos de Colombia Herraje Sandina Mérito ganador a la empresa industrial manufacturera Granos y alimentos de Colombia Sars Nuestro sector es muy importante Porque estamos en el sector de alimentos Y pues es un sector que es Ganasta básica familiar Así que dando productos De excelente calidad Y pues cumpliendo Para que todos los colombianos Que tengan en su mesa Sus alimentos Pues puedan consumir Y se puedan beneficiar De manera correcta Ayudando y entregando Buenos productos Por ejemplo al ICBF Y a todos estos canales Que nosotros tenemos La ventaja de ofrecer Nuestros productos Y es un honor Entregar el premio A Certica S.A. ¡Certica S.A.L.O.! ¡Certica S.A.L.O.! ¡Certica S.A.L.O.! ¡Certica S.A.L.O.! Hace tres años En plena pandemia Se nos ocurrió una idea Tres años después La logramos materializar Quiero hacer un reconocimiento A mi equipo de trabajo A mi familia A mis socios fundadores A mis inversionistas También en especial A la doctora Paola Mar En su momento Teníamos una idea En 2020 En plena pandemia 2021 Gracias a Macondo Lab Nos recibió Nos permitió materializarla Y hoy Tres años después Nos encontramos En Sudamérica Centroamérica Europa Y con mucho honor Representamos a Barranquilla Y a la Costa Caribe Continuamos con la categoría Mérito al Comercio Internacional Y los nominados son Mérito al Comercio Internacional Nominados Nativaps J.S. Ingeniería y Salud Laboral El ganador es Nativaps Saz Seguir educando Seguir formando gente Dejando huella Con cada cosa que se hace Teniendo Responsabilidad Social Empleando y sacando a muchos jóvenes adelante. El empresario 2023 del año es José Luis Mora Montero. Es un reconocimiento que me llena de mucha alegría, viniendo de la academia, viniendo de los gremios, de un jurado muy selecto. Es como el final, es un reconocimiento que viene de 40 años, de un trabajo arduo, de un trabajo persistente y continuo. Esto quiere decir que hay una valoración del entorno sobre lo que hemos hecho en Itoplas. Tú me preguntarás, ¿pero qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos empaques. Todo producto requiere, una vez producido, empacarse. Para que preserve las condiciones hasta el momento de uso. Eso puede ser una semana, eso puede ser un año, puede ser dos años. Entonces nosotros somos como la segunda piel o la segunda protección natural que tiene un producto. Y bueno, es una responsabilidad enorme porque es lo que puede mantener el bienestar de todos los hogares. El premio Benemérito 2023 a Carlos Alberto Leiva Franco. El hecho de seguir construyendo y no inventarse cada vez. Esto de la innovación no es desarrollar ideas tan novedosas que sean nuevas. La innovación es la transformación de las ideas y enriquecimiento de las ideas. Y en la vida uno va aprendiendo de que hay que construir sobre lo construido. Y esta fuerza tan tremenda que hoy en día sentimos de negativismo. Somos fanáticos en la televisión y en los noticieros de ver lo que no es positivo porque no crea rating, pero aquí Barranquilla va a ser el foco, el foco de la ciudad. A principios del siglo pasado Barranquilla fue esa ciudad esplendorosa. Hoy ustedes están logrando recuperar y volver otra vez a una ciudad única. Me quiero quedar en Barranquilla. Gracias. Muchísimas gracias Martín. Qué placer haber compartido este escenario contigo nuevamente. Es un honor para mí y un privilegio. Un honor siempre. Porque Colombia aplaude Martín. El mérito empresarial. Gracias amigos por estar siempre allí en sintonía de Mérito Empresarial. Recuerden cada semana las buenas noticias aquí en Mérito Empresarial. Conectando contigo. 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 Gracias por ver el video.